un gran saludo soy José Peña que te acerca el mundo de la tecnología un tutorial muy interesante bastante completo y entretenido ok errores o eventos que te impiden conectar tu cámara de seguridad wifi a tu teléfono así como también compartirlo ok acá voy a describir todo facilito rápido y sencillo con ayudas audiovisuales para que sean fáciles de entender no te lo pierdas este tutorial aplica para las distintas cámaras de seguridad wifi así como también de sus app antes de comenzar sugiero hacer un chip leaks o imprimir lo que yo te voy a dejar en la descripción sobre todos los puntos que estoy tratando acá para que ustedes a medida que vayan viendo el vídeo tutorial vayan probando para ver si ubican la falla que corresponde con su cámara de seguridad al tratar de conectarla en su teléfono que ustedes van marcando esta no es x esta sí es esto puede ser y así sencillamente para que dé más rápido con el problema así como también la solución que ok que debemos tener en cuenta antes de comenzar a emparejar o conectar tu cámara de seguridad wifi a tu teléfono primer punto la distancia entre los distintos dispositivos cuáles dispositivos nuestra cámara de seguridad nuestro teléfono y también nuestro router debe estar lo más cerca posible antes de comenzar el proceso de conexión lo siguiente es la compatibilidad en la forma como se comunican los distintos dispositivos cámara teléfono y router por ejemplo si mi cámara de seguridad funciona a 2.4 giga hercios también tengo que tener mi router que funcione a 2.4 giga hercios y mi teléfono también que tienen una conexión wifi a 2.4 giga hercios si mi cámara funciona 5 giga hercios y mi router es 2.4 giga hercios obviamente no va a haber interconexión entre los distintos dispositivos todo tiene que ser compatible y trabajar en las mismas bandas ok espero ser explícito con eso si tienen dudas pregunten en la sección de comentarios con gusto le estaré explicando ok ok lo siguiente tener a la mano anotada la contraseña correcta de acceso a su router el llamado wifi que ustedes tengan a su casa tienen que tener la clave correcta porque si no en el momento de la conexión entre cámara router y teléfono va a llegar un momento en que la app va a solicitar que ingrese esas credenciales esas contraseñas etcétera etcétera y si lo hacen incorrectamente no va a funcionar así de sencillo tengan anotado por allí confirmen que sea efectivamente esa igual ya podrán probar ok otro de los puntos no colocar la memoria micro sd antes de conectar o configurar la cámara a su teléfono como usted vea que se funciona correctamente puede ver las imágenes puede ver puede mover la cámara etcétera etcétera ahí sí puede colocar la memoria micro sd y posteriormente formatearla y configurarla como el modo de grabación que usted prefiera ok esta es un poco más técnica pero tenemos que tener en cuenta o revisar en nuestro router si tiene habilitado la opción de filtrado de direcciones mag o de direcciones físicas mag ok si es así al momento de nosotros interconectar nuestra cámara con nuestro router y nuestro teléfono puede que impida el acceso y simplemente no se va a interconectar los distintos positivos te va a dar error etcétera etcétera tienes que revisar dentro eso dentro de tu router ok yo recomiendo desactivar el filtrado de mac a durante antes de realizar el proceso de conexión y cuando ya todo funcionando correctamente pues vuelve lo activar ok otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tu router o wifi de tu casa tenga acceso a internet continuo y sin ningún tipo de intermitencia al momento de nosotros de realizar la interconexión en los distintos dispositivos porque porque la mayoría de las app necesitas usuario y contraseña donde debe registrar etcétera etcétera y al momento de la interconexión él va y consulta el servidor un servidor que tiene la 9 y devuelve información así sucesivamente para que logre la interconexión entre los distintos dispositivos y también lo puedes ver en cualquier parte del mundo que si falla la conexión probablemente te dé problemas al intentar interconectar los distintos dispositivos como última recomendación antes de realizar el proceso de conexión cámara router y teléfono es que nosotros debemos asegurarnos de resetear correctamente nuestra cámara de seguridad wifi ok como se resetea esa por lo menos en este caso tiene un hoyito acá arriba la conecto presionó 10 segundos y espero que haya el respectivo test hay unas cámaras que la tienen un hoyito en la parte de atrás o puede tener un botoncito etcétera etcétera son distintas para el modelo pues van a tener las distintas configuraciones para poder resetear la tener en cuenta que si la resetea de fábrica si la cámara está vinculada a otros teléfonos obviamente esa configuración se va a perder y va a tener que volver a configurar y conectar los distintos dispositivos si una cámara nueva no debería ser necesario resetearla pero yo particularmente lo hago qué pasa si no la reseteo esto va a ser principalmente con la app y y y y ss 365 y el país y que va a pasar si no la reseteo simplemente el momento de nosotros realizar la interconexión la app te va a mostrar un código qr el cual tiene que leerlo la cámara para que logre vincularse a ella ok no va a poder no lo va a realizar correctamente si la cámara está vinculada a otro teléfono es decir si no la resetea esté correctamente bien ahora bien ahora durante el proceso de conexión que debemos tener en cuenta al descargar e instalar la app desde la distinta store puede ser desde la de android o de la de iphone ok durante el proceso puede que te solicite darle permisos a esa app que están instalando para usar los recursos de tu teléfono la cámara puede ser la ubicación etcétera etcétera tienes que aceptar todos esos permisos aunque otro punto al mostrar el código qr del teléfono a la cámara aumente el brillo de la pantalla por favor para que ésta pueda tener una lectura correcta también si la pantalla está rota está manchada está sucia tiene defecto está quebrada etcétera etcétera ese probable eso probablemente le va a dificultar el proceso de conexión de su cámara de seguridad con su teléfono al momento de realizar la lectura del código qr al momento de mostrar el código qr del teléfono a la cámara alejela y hacer que la progresivamente para lograr una lectura correcta del código qr ok también muy importante retirar el papel protector del frente de la cámara para que éste pueda tener una lectura correcta del código qr al teléfono ok otro punto si te muestra un error de código qr inválido así te va a aparecer en pantalla ok la distinta app recomiendan desinstalar la app reiniciar el teléfono reiniciar el teléfono como tal no restaurar los de fábrica y uno que se confunde con eso ok y asegurarse de que instalen la última versión de la app correspondiente a su cámara de seguridad y posteriormente que ustedes lo hagan resetear la cámara como les dije en el inicio y volver a intentar emparejarla conectarla otra de las cosas que hay que tener en cuenta es el nombre de la red o de la sik que tenga tu router o el internet de su casa o de su trabajo etcétera etcétera este debe tener número letras o solamente números o solamente letras o también pueden tener caracteres especiales pero no debe tener letras de otro alfabeto por ejemplo del alfabeto chino del alfabeto árabe no debe tener ese tipo de letras porque sencillamente la cámara no te va a funcionar ok el nivel de seguridad que tenga tu red o la clave que tenga tu red para la mayoría de las cámaras recomiendan utilizar wpa wpa2 en modo mixto y también wpa2 ok para que te funcione correctamente esta recomendación es principalmente para la app y y ok al momento tú de instalar la app debe seleccionar el país correcto donde tú te encuentras ok porque porque si no puede que te dé problemas al tratar de interconectar tu cámara de seguridad wifi con tu router y tu teléfono así como también te va a dar problemas para compartirla ok en el segundo teléfono si está por ejemplo en méxico el teléfono administrador debe tener configurado que te registraste en la app estando en méxico y también lo instalaste y seleccionaste méxico dentro de la app y también el teléfono invitado debe tener la misma configuración porque si tiene otro país no te va a funcionar te va a dar problemas otra de las fallas comunes durante el proceso es que todo termina correctamente pero simplemente solamente puedes ver tu cámara de seguridad wifi localmente en tu casa si no te vas a tu trabajo o cualquier parte del mundo no la puedes ver ese otro tema que yo trato más en otro vídeo tutorial donde te explico nueve razones nueve razones por las cuales no puedes ver tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono es otro vídeo muy completo si no te funciona todos estos pasos que te estoy diciendo consúltalos te va a aparecer arriba en la tarjetita y también lo vas a tener en la descripción ese vídeo es buenísimo les recomiendo verlo ok recomendaciones eventos o errores que te pueden suceder al momento de compartir tu cámara de seguridad wifi en tu teléfono en un segundo un tercero un cuarto o quinto teléfono la mayoría de las app por ejemplo que ese es entre 65 y yo entre otras soportan como máximo registrar 6 usuarios cuáles 6 usuarios usuarios usuario administrador 1 ocupó una posición y 5 invitados qué significa eso joseito si yo tengo por ejemplo tres usuarios estoy viendo simultáneamente tres usuarios tres teléfonos viendo la misma cámara ok y tengo otros tres que ya no la usan y quiero agregar un otro usuario digo no pero yo estoy usando simultáneamente la cámara solamente con tres usuarios si yo agrego otro pues no voy a tener problemas que va a ser cuatro simultáneamente no funciona así tienes que tener solamente registrados 6 usuarios ok no necesariamente tienen que estar conectado todo ok tienes que eliminar uno para poder ingresar el siguiente usuario espero ser explícito en eso porque hay mucha gente que se confunde y dice no que yo estoy conectado con tres nada más y los otros los otros tres ya no ya no ya no ya no está gustando la cámara así que yo puedo agregar otro y va a funcionar correctamente no funciona así solamente 6 usuarios registrados si tres no ya no utiliza la cámara elimina esos usuarios dentro del app que está administrando la cámara ok ahí tienes la opción de eliminarlo en la mayoría de las apps las tienes ok elimina los y agrega el siguiente ok este error sucede principalmente en la app y y o pero también puede suceder con otras app dice que error al compartir código por a través del código qr dice que debe estar en el mismo lugar que mi amigo así aparece en la app y y y o en otra app puede que le parezca distinto también así tú quieres compartir a través de usuario o por correo electrónico te dice usuario no encontrado o correo electrónico no encontrado cómo se soluciona eso debo asegurarme de instalar la app en el país que corresponda a donde tú te encuentres si estás en méxico si estás en colombia si estás en argentina si estás en chile si está en ecuador etcétera etcétera o en españa que también ven mi canal tienen que asegurarse de que el administrador esté por ejemplo en méxico y el donde ustedes vayan a compartir también esté en méxico si ustedes están argentinos también tienen que estar en argentina los nuevos teléfonos tercero un cuarto un quinto teléfono etcétera etcétera así como también decirle a la bebé que estás en ese país cuando te estás registrando para que pueda funcionar correctamente si no no te va a funcionar por último y no menos importante le voy a dejar una imagen donde yo recopile una serie de errores que emite la app y y y o el arroja un código y significa esto que lo puedo lo voy a colocar en pantalla ok te voy a dejar el error lo que encontré en inglés y y la traducción al español lo hice con google o que el traductor de google no soy muy bueno en la traducción ok pero te lo voy a dejar allí y para que puedas saber qué significa cada código ok esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy josepeña tutoriales de tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima recuerda visitar mi segundo canal vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil igual te lo dejo en la descripción ok chao hasta la próxima